¡Suscríbete al canal! El amor que aquel día te di, al que le entregué mi vida y mi corazón. No me contaron, yo mismo lo vi, cuando destrozaron a mi corazón. Y ahora me dicen que no hay que sufrir, y ahora me dicen que no hay que llorar. Y ahora me dicen que no hay que sufrir, y ahora me dicen que no hay que llorar. Como si hubieran vivido lo que viví, cuando me hirieron el alma por no dejar. Y yo creí que eras la luz para mí, no fuiste más que una estrella fugaz. Y ahora me dicen que no hay que sufrir, y ahora me dicen que no hay que llorar. Y ahora me dicen que no hay que sufrir Y ahora me dicen que no hay que llorar Y le mando un abracito a Neiris y Blanca Medina Con cariño Ana Ortiz, el amor de Saúl Surmay, el suco Luz, monte y Moisés, David Los hijos de Moisés, mi compadre Para Danil y Leo Naranjo en la pinca No se sabe Como destruiste mi vida feliz Hoy me devuelvo a mi pueblo natal Tantas ilusiones rompiste que al fin Ya no queda nada de lo que un día fui Y ahora me dicen que no hay que sufrir Y ahora me dicen que no hay que llorar Y ahora me dicen que no hay que sufrir Y ahora me dicen que no hay que llorar Como si hubieran vivido lo que viví Cuando me dieron el alma por no dejar Y yo creí que era la luz para mi No fuiste más que una estrella fugaz Y ahora me dicen que no hay que sufrir Y ahora me dicen que no hay que llorar Y ahora me dicen que no hay que llorar Y ahora me dicen que no hay que llorar Y ahora me dicen que no hay que llorar